Hola, esto es Yucuchino 360. Hoy toca un trago único de Yucuchino. Lo llamamos manjito. Miren por qué. Vamos con los ingredientes. Tenemos dos unsalad de ron, tres cucharadas de azúcar, tenemos un dance soda, medio mango, medio lima y un manojo de menta. Primero agregamos la lima en un vaso, después las tres cucharaditas de azúcar, así como están. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el manojo de menta y todo esto así como está, lo vamos a machacar para romper bien los sabores que exploten esos sabores, como el mango también que estamos agregando ahora. Mezclamos todo así como lo ven. Y ahora vamos a agregar las dos onzas de ron. Miren, ya va a tener un sabor esto, un aroma increíble. Batimos un poquito, ahora agregamos el hielo, así como está. Se nos complica, no pasa nada. Lo agarramos con la mano, estamos en casa, no nos ve nadie. Ponemos el dash de soda y bueno, miren lo que es esto. Ya está. Decoramos con una lima, con menta, como ustedes quieren, disfrútenlo ahora para el verano espectacular. No se olviden de ver en 360 esta receta. ¡Chau!